Música ¿Sabe qué? Vamos a hacer un ensayo porque a los artistas les gusta que aplaudan entonces una forma de irle diciendo que estamos preparados para escucharle es aplaudiendo, vamos a hacer el ensayo uno, dos y tres déjalo ahí eso ensayamos vamos a ver como nos queda la segunda oportunidad uno, dos y tres yo creo que con yo creo que con el próximo intento si nuestra artista Yocasti Reyes estará con nosotros pero tenemos que darle un fuerte aplauso que se sienta más fuerte tenemos que estar claros eso es parte del protocolo ¿Ok? ¿Eh? Así que Reyes está haciendo los ajustes técnicos nosotros por por nuestra parte decirle que que bueno pertenecer a la gran familia del movimiento familiar cristiano ¿Eh? 58 años en la República Dominicana y como se ha dicho en todo el proceso eucarístico de celebración ¿Eh? se hace la transición como Dios manda en un ambiente democrático de libertad y sobre todo de alegría Yocasti me dice si ya está lista mientras tanto ¿Verdad? el MFC mire aproveche para tirarse su foto ¿Eh? porque esto no sucede cada todos los años cada tres años ¿Eh? y con la presencia manifiesta el Espíritu Santo es la persona concreta ¿Eh? tener a Monseñor José Dolores Grullón ¿Eh? y ahí, ahí con el MFC es una gracia vamos a un aplauso a Grullón ¿Eh? muy bien lo bueno que Grullón nació creció y se desarrolló en el seno de una familia por lo tanto lo que vive el MFC para él no es extraño ¿Eh? ¿Qué más? en su casa crecieron con el MFC ¿Eh? desde luego todos los nacidos jovencitos todos los ponen parte de la dinámica de esos círculos de formación y hoy salimos graduados ¿sabe qué? en técnico de reparación de relaciones humanas bueno así que a procurar su título ¿Eh? para ejercerlo a partir de mañana me parece que ya puede procurarlo con el MFC si usted dice yo estaba presente en la graduación vine a buscar mi certificado como técnico de que lo escuche el director de la escuela de reparación de relaciones humanas señores reiteramos que hace falta un toque de aplauso para que el artista venga y deleite al público con sus canciones si vamos avanzando un chin más fuerte gracias que más decir oye esa mesa engalanada de extremos a extremos tenemos presidente ¿eh? si saliente que son testigos del proceso de transición de otros ¿eh? a Reino y a Luz tenemos de Santiago los ex presidente nuestro un aplauso para ellos ¿eh? que bueno para que los necesita así lo conozcan y del otro lado allá a su derecha ¿eh? un hombre justo ¿eh? para Francia que bueno también de Santiago un aplauso sobre el presidente nuestro ¿sí? y de este lado ¿sí? eso de presidente presidente ahora un poquito a la izquierda ¿eh? los presidentes que hoy van a entregar no al MFC van a entregar la antorcha y decía el padre Richardson para que nunca se apague eso es bueno que lo sepa porque hoy nace una comunidad en la parroquia ¿cómo se llama la parroquia? San Antonio de Antioquía por ahí fue que San Ignacio de Antioquía hoy nace una nueva comunidad y se lleva encendida la antorcha del MFC hoy pero de este lado tenemos a Domingo y a Delanoida un aplauso para nuestro presidente que hoy entregan la antorcha no al MFC y a la derecha ¿eh? loco pues ya ponerse la ñoña ¿eh? ¿eh? Siri y Julia ¿eh? hoy reciben la encomienda de que esa antorcha permanezca ¿eh? un aplauso para nuestro presidente un aplauso presidencial eso y se sienta y se sienta y a Grullón estrella ¿eh? o estrella de Grullón ¿cómo es? de todo modo brilla ¿eh? José Dolores ¿eh? está muy cerca del MFC muy cerca siempre lo ha estado por eso es una gracia Monseñor de contar con usted en medio del MFC un aplauso ¿eh? yo no sé qué es lo que pasa con los artistas cuando el proceso es en vivo pero vamos a hacer un último intento si cometen no vienen miren hay dificultad técnica ¿eh? a la cuenta de tres recibimos a Yocasi Reyes con un fuerte aplauso eso ¿eh? ¿américa vive? Cristo y a su nombre Gloria bien vamos a iniciar como siempre iniciamos donde estamos los MFC ¿verdad? con nuestro himno adelanta los músicos allá vamos a cantar todos ¡Gracias! 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 María, Madre de Jesús, Protetora mía, fuiste elegida desde la eternidad por tu sencillez, pureza, por tu fidelidad, Virgen de alta gracia, con gran devoción A ti consagramos nuestro corazón, Virgen de alta gracia, Madre del Verbo encarnado Protetora y reina del pueblo dominicano Bendita seas María, gracias por darnos a Jesús Gracias Jesús por darnos a María Madre amorosa eres tú, María Ante ti viene tu pueblo, cantando con alegría A darte gracias por tu intercesión Porque de ti recibimos, consuelo y favor Virgen de alta gracia, con gran devoción A ti consagramos nuestro corazón Canten conmigo Virgen de alta gracia, Madre del Verbo encarnado Protectora y reina del pueblo dominicano Una vez más Virgen de alta gracia, con gran devoción A ti consagramos nuestro corazón Virgen de alta gracia, con gran devoción Virgen de alta gracia, Madre del Verbo encarnado Virgen de alta gracia, Madre del Verbo encarnado Virgen de alta gracia, con gran devoción Oh, ruega por nuestra nación Un aplauso para Jesús y flagger la Virgen María Muy merecido aplauso Que se sienta señores Porque Virgen de la Antagracia, dice la canción, juega por el pueblo dominicano. Entonces la mejor forma de honrar al pueblo es recordando sus notas gloriosas, ese himno nacional. Porque un buen cristiano es también un buen ciudadano. Y si es de la patria, esos muchachos que la formaron. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Erguido, poniéndonos de pie. Y al escuchar las notas gloriosas, nuestro himno nacional, rindimos tributo a la palabra. Y es que ya los valientes abiertos, nuestro alto, la vida en los dos. Y no hay duda que más nos prendemos, nuestro himno nacional, rindimos tributo a la palabra. Y no hay duda que más nos prendemos, nuestro himno nacional, rindimos tributo a la palabra. Y no hay duda que más nos prendemos, nuestro himno nacional, rindimos tributo a la palabra. Sin abusar de su atención, recordamos que somos un movimiento latinoamericano, el himno de la solidaridad del MFC. Ha sido largo el proceso por el cual el MFC ha pasado, míralo ahí. Sí, señor. ¡Gracias! 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 saludamos a las que todavía nos falta llegar así que vamos a comenzar saludando con un fuerte aplauso a todos los de Santiago eso vamos a pasar por San Cristóbal por la diócesis de San Juan si señor para Puerto Plata la diócesis también de La Vega la diócesis de Higüey la de San Francisco la de Barahona ayúdenme la de Santo Domingo Valverde Mao si también Valverde Mao tiene su diócesis que llega hasta Santiago Rodríguez la de San Cristóbal y la de Baní un fuerte aplauso para ellos también que se unen ¿cuál me falta? la de San Pedro de Macorís y uno por si acaso alguno todavía no lo hemos mencionado un fuerte aplauso eso a este reino que trabajar en todo el país porque si tenemos presencia en siete nos faltan todavía cuatro hasta la castrenza que incluirla vamos entonces a darle la oportunidad a los presidentes arquidiocesanos Julia y Siri para que reciba con sus palabras para que reciba con sus palabras a todo lo que han venido a su diócesis en este caso arquidiócesis y en el mismo instante también entregue porque ya son eleto y tenemos nuevos presidentes arquidiocesanos Juli y Siri un aplauso con ellos la que sí unas palabras de agradecimientos queremos llamar al nuevo equipo arquidiocesano que a Reyes y Altagracia que son los nuevos arquidiocesanos de Santo Domingo por favor gracias queremos entregarle a ustedes la antorcha de Santo Domingo para que continuemos con el trabajo que hemos estado realizando o sea que el Espíritu Santo esté ahí hacemos entrega un aplauso como ya dijo nuestros hermanos actuales presidentes nacionales del MFC yo soy Reyes de Altagracia y Altagracia de Reyes agradecido de Dios que nos ha puesto hoy en este lugar en este momento pedimos también a ese mismo Dios que nos dé las fuerzas que que su Espíritu Santo siempre nos acompañe para esta nueva labor que nosotros humildemente iniciamos contamos con el apoyo de todos ustedes porque esto es un trabajo en equipo entonces todas esas fuerzas todo el deseo no no vale para una sola persona sino todo en equipo yo creo que tal y como se ha dicho hay mucho trabajo por hacer entonces yo creo que lo único que nos queda es trabajar y darle las gracias a todos aquellos hermanos que tuvieron la confianza de que fuéramos nosotros los presidentes hoy confiando en nosotros pero también nosotros confiamos en ustedes la fuerza está en ustedes Reyes y Altagracia nada más son dos pero juntos con ustedes hacia adelante somos más no sé si nos permiten presentar el nuevo equipo sino bien ah bueno nada más tienen que ponerse de pie donde están área uno el MFC y su mística promueve el valor de la conversión Josefín y Aronis área dos el MFC y la comunidad valor que promueve el servicio Isidro y Altagracia área tres el MFC el MFC comprometido con la justicia y la solidaridad Jorge y Orda Liza área cuatro unidad y corresponsabilidad Carlos e Inmaculada área cinco asistencia sacerdotal y promoción de la fe dentro del movimiento familiar cristiano nuestros hermanos Fernando e Isabel área seis promoción juvenil dentro del MFC Dilcia y su esposo Jorge Luis nuestro hermano diácono hasta ahora va a ser nuestro asesor espiritual hasta que consigamos un sacerdote que está un poquito escaso vamos a pedirles a Dios al Espíritu Santo que nos ilumine para encontrar un sacerdote que nos sirva de asesor mientras tanto nuestros hermanos diácono Lorenzo y Elsa que por motivo de sus quehaceres de la comida que ahorita vamos a ingerir no pueden estar aquí presentes pero gracias de todos modos y agradecido de Dios muy merecido aplauso a mi me gustan los cambios por eso mire como salieron los decretos de una vez eso es bueno de nuevo y la gente está atento a los cambios un fuerte aplauso para sus hermanos muy bien al recibir la antorcha quiero unirla a la diócesis de San Cristóbal que ayer está nuevecito los coordinadores de Baní San Cristóbal Juana Juana Ismeli y Daniel un aplauso para ellos ven a recibir también su antorcha eso está nuevecito no se preocupen la gente de San Cristóbal esos decretos van también porque ya fue que nació la constitución pero la gente de la arquidiócesis de Santiago no está muy lejos también ellos vienen a recibir su antorcha porque tienen una zora elegido como presidente Milagros y Nicanor vengan a recibir su antorcha oye de mano de Monseñor José Dolores Grullón que compromiso señores una foto para la historia el señor esté con ustedes pónganle todas las manos sobre ellas así sentados sentados como están sentados siéntense para que puedan las cámaras funcionar no te bajan las manos ustedes son ahora neces bajen las manos ustedes son necesitados y van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que es la fortaleza el Espíritu hay que dar la fuerza por eso ellos ahora con la mano extendida van a pedir sobre ustedes esa fuerza del Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven sobre estas parejas para que ellos puedan también extender el MFC en todas las otras diócesis para que podamos en todo el país hacer que el MFC sea un movimiento el gran movimiento de la familia que tenga técnicos para reparar las relaciones humanas entre los esposos bendícelo a tu Padre con la fuerza de tu Espíritu para que ellos cumplan el trabajo de estos tres años que lo bendiga Dios y con la protección de la vida en María que lo bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hay gozo hay júbilo bueno me informan que las diócesis que todavía no han hecho el proceso de transición ya están en eso monseñor ya con este encendido del cambio de mando en estas diócesis y las demás también se ponen en eso para ellos un fuerte aplauso el proceso del tiempo es dinámico y yo quiero pasar de una vez a los presidentes actuales Juan Domingo y de la Noida para que sean ellos los que dirían la próxima fase de este momento histórico para el MFC un aplauso para nuestros presidentes Juan Domingo de la Noida de la Noida de Juan Domingo nosotros muy feliz muy contento de estar en este lugar en este con esta bendición de Dios que nos regala a cada uno de nosotros infinita gracia al Señor por llamarme a ser MFC y vivir mi fe al lado de mi esposa en este movimiento familiar cristiano para nosotros la palabra es agradecimiento porque esta experiencia de estar en este servicio nos ha servido para mejorar como pareja como familia como personas y para eso agradecemos mucho por eso agradecemos mucho a Dios al amparo y a la protección de nuestra madre María de la Alta Gracia y debo decirle que esto inició hace como 27 años como 27 años inició este momento especial que Dios nos ha regalado ella me miró y yo la miré y ahí inició esta historia esta historia que ha pasado por momentos extraordinarios ha pasado por momentos de grandes bendiciones Monseñor Grullón que está aquí con nosotros en este momento yo quiero que le demos un aplauso nuevamente a nuestro obispo Monseñor Grullón hace 24 años Monseñor Grullón bendijo este matrimonio y la palabra de Monseñor cuando nos dio la humilidad fue ánimo no tengan miedo vamos a repetir una dos y tres ánimo no tengan miedo y repitió esa palabra durante toda la eucaristía y se nos quedó por todavía recordamos ese momento especial de Monseñor cuando nos motivaba a seguir adelante ante las dificultades humanas y problemas en el matrimonio que vamos a encontrar y llegó en 2009 y Monseñor insistió e insistió hasta que junto a dos matrimonios más nos hizo ir a Santiago así es venciendo todo tipo de adversidades los hermanos de Santiago saben que muchos octáculos para nosotros ir a conocer el MFC en Santiago a vivir ese fin de semana amor conyugal que marcó nuestras vidas en un antes y un después y que no nos arrepentimos al volver de ese fin de semana llegamos de noche allá no importa que era de noche fuimos a la casa de Monseñor lo levantamos levántese Monseñor pero que es lo que pasa que estamos contentos que estamos felices porque este era el movimiento que queríamos para trabajar por la familia así que eso es una gracia especial y hoy decimos que seguimos siendo soldados ahora pasamos en la retaguardia pero no nos vamos del movimiento familiar cristiano seguimos empujando desde la retaguardia julia siriaco estamos con ustedes estamos con el MFC y vamos a seguir en nuestro movimiento porque entendemos el valor y la importancia que tiene este movimiento para la familia en la república dominicana en latinoamérica gracias por estar cerca de nosotros gracias por hacernos hermanos y hermanas por la fraternidad y por la solidaridad y en estos cuatro años nosotros hemos vivido experiencia lamentablemente el COVID no nos permitió desarrollar todo un plan que teníamos pero gracias a Dios el MFC se mantuvo a flote gracias a la colaboración el día de la toma de posesión venga y se da la santa y se da la santa algunos hermanos se han quedado de lo que hemos visto ahí y hemos orado por ellos también el MFC y se da la santa y se da la santa Amén. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a repetir, mi familia es el mayor tesoro. Ese fue nuestro lema desde estos cuatro años. Una, dos y tres. Mi familia es mi mayor tesoro. Dale un abrazo a tu esposa. Apriétala. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo de pie. Ya saben, mi familia es mayor tesoro. Así como lo hizo Fernando. Mi tesoro. Venga acá, mi amor. Aquí vengo. Preparado. Una, dos y tres. Mi familia es mi mayor tesoro. Y aprovechense, aprovechense. Muy bien. Vamos a seguir. Así que por favor se sientan. Al momento que ahora vamos a pasar a ese momento importante en el cual vamos a hacer la transferencia ahora a los nuevos presidentes nacionales. Invitamos a los integrantes de la mesa a volverla a ocupar su curul. Y estamos muy contentos. Familia, sé lo que eres. Y ya lo hemos dicho. La familia es nuestro mayor tesoro. Si alguno no lo sabía, ya lo sabe. Entonces, el acto de entrega de los elementos simbólicos del MFC es un momento solemne para el MFCista. Y comienza con un símbolo universal. La Biblia. Y la vamos a poner en manos de Monseñor. No, porque la palabra no está encadenada. Esa palabra tiene que continuar. Entonces, Monseñor la va a hacer entrega de la Biblia al nuevo equipo en la persona de los presidentes nacionales. Por medio de esta Biblia, entregamos la guía y los consejos que le servirán para poder sentir un amigo al lado. Y poder afrontar cualquier adversidad que así, guiados en la palabra de Dios, puedan salir adelante de cualquier cosa que emprendan en el futuro. Que siempre se haga en el nombre de Dios. Esta Biblia, como símbolo de la palabra de Dios, que a través de la enseñanza de Jesús dio al mundo, esperamos que a ustedes, nuevos presidentes, les sea como un camino a seguir. Para así también llevar como dirigentes nacionales el mensaje de la buena nueva de salvación. A todo el territorio nacional. Entregamos a Monseñor de inmediato el Santo Rosario. Para que sea él también el que entregue. ¡Monseñor de inmediato el besito a la palabra de Dios! ¡Ah! ¡Que viva la palabra de Dios! ¡Que viva! Momento importante en que además se hace entrega del Santo Rosario. Para que con él mediten y caminen juntos los misterios de la vida de nuestro Señor Jesús. Y para que rezando a María Santísima puedan fortalecer la familia del MFC en República Dominicana. Como nos pidiera nuestro padre fundador, Pedro Richard, rezar en familia. Sabiendo muy bien que familia que reza unida. ¡Permanece unida! El Santo Rosario a la que se une toda la familia también desde sus hogares. Ahora le pedimos al Presidente Juan Domingo Bocio y a su esposa de la Noida. Que tomen de la mano los libros del MFC. Sí, su ser, su vida, su acción, nuestros estatutos. Es una de las instituciones de la iglesia que tiene bien clara la doctrina de la fe. En sus distintos libros y fase por la que pasa el MFC. De la Noida dice, a través. Siri y Julia. Le hacemos entrega de estos libros. Insigne y guía cuyas páginas orientan el ser, la vida y la acción del MFC. El su, 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 su. Su ser, su vida y su acción. Entregamos también el libro escrito por nuestro fundador, el Padre Richard. Cristificando la familia. Queremos también que reciban la imagen de nuestro fundador, Padre Pedro Richard. Quienes recibimos una vez de Francia, de Lucy Raymond, quienes recibieron de Francia y Houston. Ahora nosotros entregamos a ustedes para que esta imagen esté en su hogar. Bendiciendo su hogar, fortaleciéndoles en el caminar y en el accionar como presidentes nacionales. Ahora Juan Domingo toma la banderola del MFC y le dice a Julia y a Siri. Les entregamos, queridos hermanos Julia y Siriaco, la banderola, insignia que identifica y representa y representa una espiral, como podemos ver, que forma una casita. En el centro está la cruz, como presencia de Cristo en nuestro hogar y movimiento familiar. Representando su unidad como señal de entrega de una nueva aposta, caminando hacia adelante en este nuevo periodo 2023-2026. Unidos a todo el MFC nacional que está aquí presente, latinoamericano y mundial. Que esta banderola la puedan llevar siempre a estas actividades y encuentros donde ustedes van a estar representando a nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano. Seguimos entregando los símbolos para el MFC. Y ahora entregamos la antorcha y la luz. Llamamos para recibir también la luz a los demás presidentes diosesanos y arquidiosesanos. En la mano de Francia y justo y de luz y reino. La antorcha encendida. Hermanos Siriaco y Julia, entregamos la antorcha del MFC acompañado de los presidentes anteriores, Raymond y Luz, Francia y Justo. Queridos hermanos, que esta antorcha del MFC siempre se mantenga encendida. Que nos han legado nuestros antecesores. Que de hoy en adelante es responsabilidad de ustedes mantenerla encendida junto a su equipo nacional y a los matrimonios que forman parte del MFC en unidad y en solidaridad. La antorcha encendida representa la entrega, dedicación y amor de los MFCistas y que los presidentes latinoamericanos y nacionales del MFC en los 18 países de Latinoamérica. Desde su inicio han dado todo de sí para que la acción del MFC dé muchos frutos evangelizando a la familia, jóvenes, madres responsables y muchos de los servicios que ofrecemos. Reciban hermanos esta antorcha. Tenga el aplauso. Queridos de la Noida y Juan Domingo y hermanos del movimiento familiar cristiano de cada una de las diócesis y arquidiócesis de nuestro país que integran nuestro movimiento. Recibimos todos los símbolos del MFC y nos comprometemos a mantener la antorcha encendida y flamante de nuestro movimiento. Tal como nos pidiera nuestro padre fundador, Pedro Richards. Pedimos a todos los MFCistas presentes, trabajar en unidad y armonía para que los objetivos y la misión del MFC se pueda cumplir. Junto a Julia y Siriaco, Dios nos guíe y guarde en este servicio. Amén. Pedimos ahora a los que nos acompañen, los presidentes alquidiocesano, de lo nuevo, idiocesano de Santiago, por favor. Vamos a entregar una luz a cada uno, por favor. También puede venir de San Cristóbal, por favor, de San Juan, Sofi, por favor. Queremos pedir también que se acerquen aquí los anteriores alquidiocesanos de Santiago, por favor. Los alquidiocesanos, Máximo y Ángela, para que nos acompañen en este momentico. Queremos pedir también a Altagracia y Ramón que se acerquen también y van a recibir una luz en este momento. Este es un momento muy especial el que tenemos nosotros hoy aquí. Tenemos, Reye Hilda, por favor, sí. Reye Hilda de la Alquidiocesis, se acercan, por favor. Van a recibir también, vayan de Monseñor, por favor. Monseñor le va a entregar una luz. Reye Hilda, ¿dónde están? Reye. Reye Hilda. ¿Puede venir alguien del equipo? Sandra, por favor. Sandra, si puede venir. Y si le puede, Sandra de Luisín. Y si le puede acompañar también Confesor. Confesor y Dulce, acompañen a Sandra, por favor. De San Cristóbal. Alguien que pueda venir de la Alquidiocesis. Parece que Reye y Altagracia están fuera. Alguien del equipo, vengan ustedes, por favor. En nombre de la Alquidiocesis. San Cristóbal puede estar allá. Bien. Bien, este momentico es muy especial. Con esto se va a cerrar este acto de juramentación. Nos quedan dos luces allá, ¿verdad? Entonces, mire, esas dos luces, nosotros queremos. Ellos eran en nombre de la Alquidiocesis. Nosotros queremos que esa luz, ¿verdad? Que están ahí, son Puerto Plata, Puerto Plata, Lucy. Bueno, Lucy la puede agarrar. Y aquí también, dámemele. A Puerto Plata y ustedes a San Francisco. Es una encomienda. Tienen que llevar esa luz allá, ¿eh? Llevarla a Puerto Plata y llevarla a San Francisco, allá en el gancho. Muy bien. Entonces, ahora con Monseñor Grullón va a dar su bendición. Dios, que ha manifestado en Cristo su amor y la verdad, les haga mensajeros del Evangelio y testigos del mundo, y decimos todos, Amén. Jesús, el Señor, que prometió a su iglesia que estaría con ella hasta el fin del mundo, dirija sus pasos y confirme sus palabras. Amén. El Espíritu Santo esté sobre ustedes para que recorriendo los caminos y visitando a las familias dominicanas puedan anunciar el Evangelio a los pobres y sanar las relaciones humanas rotas. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, a todos ustedes, a todos ustedes, que los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo es la cosa? Somos técnicos para reparar relaciones rotas, relaciones familiares. Y recuerden que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Entonces, la misión, ¿cuál es? Servir. Como aquel que no vino a ser servido, sino a servir, que es Jesucristo. Que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso. Que se sientan a ser. ¡Qué bonito! Ya lo decía nuestro santo Juan Pablo II. Familia, sé lo que eres. Y agradecer es de agradecido. ¿Por qué no? Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmitiendo por nuestra madre Televida, para que sea difundido a todo el territorio nacional. ¡Qué bonito ser testigo de un proceso de transición entre cristianos! Porque decía ya nuestro monseñor, si sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y en el MFC, se está para servir. Así que, un fuerte aplauso, MFCista. ¡Qué fiesta! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! Ya no ganamos la comida. Así que, el cierre de nosotros es en grande. ¿Eh? 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 Y el pueblo, cuando toma posesión un presidente, le gustan escuchar las palabras, ¿verdad? De su presidente. ¿Qué le parece? ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Vamos a llamar a Julia y a Siriaco. Yo estoy contento porque Julia y Siriaco son mis hermanos de mi comunidad. Por lo tanto, yo sé que el decreto mío viene. ¿Eh? Eso es así. Oye, cualquier cosa para comunicarse con Julia y Siriaco, hable conmigo. ¡Sí, señor! Gracias a Dios por este momento. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Dios nos ha traído a este movimiento, nos tiene acá y Él es quien va a guiar. Solo pedimos sus oraciones y que el Espíritu Santo nos acompañe, que el Señor nos dé el discernimiento y las palabras y las acciones para cumplir con esto que ha puesto en nuestra mano hoy. Gracias a ustedes. Gracias, señor, por ser y estar. Muy buenas tardes, queridísimos hermanos. Nos sentimos rebosantes de alegría y dar gracias a Dios porque realmente ha estado grande con nosotros hoy y por siempre. Por eso estamos a la iglesia. Damos gracias por la presencia del Espíritu Santo y su dirección incondicional y la presencia de cada uno de ustedes, ingredientes perfectos para hacer posible esta realidad maravillosa. Es importante ver el movimiento familiar cristiano presente, fervoroso, con el entusiasmo, la fe y la esperanza de que continuamos los siguientes, de que continuemos los siguientes capítulos tan bien logrados como hemos logrado este de hoy día. La experiencia humana es coexistencia. Siempre estamos en relación con los otros. No podemos aislarnos de ellos. Nos necesitan y los necesitamos para poder realizarnos, para hacer que nuestro proyecto de vida sea exitoso y podamos ser plenos. Por esta y otras tantas razones es que necesitamos compartir con los matrimonios que están allá afuera. Y esperan por nosotros para vivir esta experiencia. es por esta razón que les invitamos a participar de cerca y colaborar para que podamos entre todos diversificar el movimiento familiar cristiano. Además, motivar parejas que están en espera para sacramentarse y no han podido lograr sus sueños simplemente porque hay una documentación que no ha llegado. Entonces, nosotros queremos fortalecer esa parte y ayudar en lo que sea necesario para que esas personas también puedan tener la gracia que tenemos nosotros. Trabajar en ese sentido como pastoral familiar junto a los sacerdotes porque en cierta medida creo que estamos siendo a veces un poquito mezquinos y recordar que Jesucristo lo dio todo incluyendo su vida para que nosotros estemos aquí hoy y podamos agradecer a él la vida y a cada uno de nosotros por ser parte de este gran movimiento familiar cristiano. Fue tan generoso y tan especial el Señor con nosotros que nos legó la vida eterna. Así es que vamos a ser agradecidos por ese magnífico regalo que nos da el Señor. trabajar en este sentido incentivar y promocionar en otras parroquias las comunidades del movimiento familiar cristiano no sacramentado también aumentar las comunidades y cualificar las ya existentes hacer que nuestro párroco conozca y se enamore del movimiento familiar cristiano es que tenemos un párroco nuevo en nuestra parroquia pero así cada uno de nosotros en su parroquia debemos dar a conocer nuestro movimiento y hacer que ese sacerdote o esos sacerdotes también puedan pregonar como hoy nos habla Monseñor Grullón con tanto orgullo y con tanta alegría y con tanto entusiasmo de nuestro movimiento familiar cristiano igual que el Padre Mario que nos recibe en su parroquia cada vez que tenemos alguna actividad y que necesitamos de ello junto con la comunidad de aquí de Divina Providencia corazones unidos por el amor por la fe cristiana esa es la comunidad que funciona aquí en Divina Providencia también motivarnos con encuentros provinciales regionales hacer intercambios entre comunidades intercambios sectoriales barriales y por qué no internacionales ya tenemos los presidentes latinoamericanos que están cerquita de nosotros están ahí en Colombia y para ir a Colombia no se necesita visa así es que cuando viene a ver formamos un viaje y nos vamos a Colombia allá a compartir con ellos además por qué no tenemos un proyecto más ambicioso el movimiento familiar cristiano en pareja quiere ir a tierra santa en estos próximos dos años si no se puede lograr en estos próximos dos años cuando Jesús y el Señor quieran pero estamos tenemos ese proyecto así es que vamos a ponerle alegría a ponerle entusiasmo y a ponerle calor para que podamos lograrlo también queremos anunciarle que queremos hacer encuentros provinciales con prediconciertos abiertos a pareja a modo de pesca enfocarnos fortalecernos y rebustecer nuestras comunidades en proceso hasta que logren su ciclo básico y de esta manera se sientan con la suficiente fortaleza para asumir cualquier responsabilidad de frente a su realidad emefesista empoderados es la mayor bendición servir al Señor así es que vamos a ponernos las pilas sin perder el enfoque ni nuestro norte que es la familia y edificados en la sagrada familia de Nazaret familia por excelencia y digna de imitar nos proyectamos para ya eso será para fin de año o este año hubo una actividad en nuestra parroquia que la desarrollaron los jóvenes ellos escenificaron la la visita del ángel del ángel a la Virgen María cuando le anunció y de verdad miren eso fue tan hermoso lo hicieron genial esa niña que hizo de Virgen María con San José precioso y todos los integrantes del grupo entonces eso nos motivó a que asumamos cada año en diciembre y que volvamos porque no señores a nuestro antepasado atrás cuando cada año nosotros hacíamos las novenas con las posadas incluso en nuestra parroquia el parroco anterior anterior al último que estuvo y nos pusimos y trabajamos en eso y es bellísimo entonces nosotros como movimientos de familia que asumamos esa posada y que lo hagamos porque es muy bonito hoy en día las actividades recreativas estamos mirando incluso en la televisión que están volviendo a poner programas viejísimos a dar los pica piedras y ese tipo de cosas que era educativo y sano entonces en muchos sentidos se está volviendo a esas cosas buenas y positivas que lamentablemente nuestros jóvenes no pudieron vivir entonces vamos nosotros como familia a robustecer ese lazo y ayudar a que ellos también puedan disfrutar de eso que disfrutamos nosotros como rostro de la familia somos los llamados a dar la cara a esta situación hasta a esta situación hasta las lecturas de hoy nos motivaban y nos llamaban a hacer esto que nos decía monseñor además hoy hacer luz y sal de la tierra hacer el bien y a estar siempre donde estemos señores podemos hacerlo ser luz y sal de la tierra enfocarnos en eso y llevar con alegría el mensaje donde tengamos que llevarlo así es que pedimos al señor que nos fortalezca y que nos ayude de este modo tenemos unas propuestas unos objetivos para continuar nuestro plan de trabajo acompañar a todas las diócesis y arquidiócesis en su trabajo apostólico en favor del movimiento familiar cristiano seguir los trabajos que se están realizando en Azua Puerto Plata San Francisco de Macorís trabajar con la formación por área del movimiento familiar cristiano para mejorar la estructura y poner en funcionamiento a los que estamos menos activos fortalecer los servicios del MFC hacia la sociedad como son los cursillos prematrimoniales las charlas las conferencias fortalecer el área 6 de los jóvenes con nuevos con nuevas actividades de formación para atraer jóvenes al movimiento familiar cristiano desde los servicios ofrecidos estrechar los lazos con unilca pastoral familiar y con los demás movimientos de trabajo por la familia seguir unidos a la lucha por la defensa de la vida y en contra y en contra de las ideologías que la quieren destruir así es que en este sentido le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día porque ese acompañamiento de hoy significa que ya ustedes son compromisarios con nosotros para trabajar así es que como dijo rey y como dijo el hombre a trabajar a trabajar incansablemente por la familia con ánimo y con entusiasmo muchas gracias señores nosotros como país siempre el MFC ha tenido un empuje muy importante y nosotros hemos llegado lejos hubo una ocasión cuando Jorge y Teresa eran verdad eran matrimonio ellos fueron miembros a nivel internacional del AGLA y ellos fueron los coordinadores de la zona 2 que reunía creo que 6 países 6 países verdad y ellos tenían 6 países que ellos coordinaban entonces siento que para la foto oficial de esta mesa debemos invitar a Jorge que él pueda pasar por favor Jorge si puede pasar porque ese dato es sumamente importante y como aquí estamos expresidente como Francia y Pito y Raymond y Luz y ya también de la noida y Juan son ex eso de ex eso que ya pasó así que también necesitamos en representación aquí de Jorge le pedimos por favor que se pongan de pie para la foto oficial es detrás de la mesa no delante sino detrás donde ustedes están para que salga todo el logo y eso ya que fue un periodo sumamente importante para el MFC repos